Dragon Magazine, episodio 318. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a una edición más de nuestro programa de verano de Dragon Magazine, el programa de artes marciales y deportes de contacto por excelencia. Ya sabéis que durante todo este verano estamos haciendo un especial donde estamos desgranando paso a paso cada una de las páginas del libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, el samurái más famoso de todos los tiempos. Y hoy es miércoles 8 de agosto de 2018 y vamos por el programa 318. Eso significa que hoy es el 8 del 8 del 2018 del programa 318. Y con tanto 8, 8, 8, 8, que parece que estamos diciendo 8, 8 todo el rato, resulta que hoy es el día internacional del orgasmo femenino, señores. Y no es coña, ya sé, ya sé, ha sido un comienzo del programa un poco catastrófico, pero bueno, de aquí más para abajo no podemos ir, así que vamos a ver si conseguimos levantar el programa. Tal día como hoy, es decir, un 8 de agosto de 1963, Bruce Reynolds y Ronnie Vicks asaltaron junto a otros 30 bandidos un tren de correos que viajaba desde Glasgow hasta la capital británica y en tan solo 15 minutos, el grupo de ladrones robó un botín valorado en más de 2 millones de libras esterlinas, es decir, más de 40 millones de euros. Ahí es nada. 11 años después, en 1974, Richard Nixon se enfrentó al momento más complicado de su carrera, el escándalo político del Watergate. El robo de documentos clasificados en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata provocó la renuncia del entonces presidente de los Estados Unidos. Pero yéndonos muchos cienes de años más atrás, el 8 de agosto de 1235, la corona de Aragón conquistó la isla de Ibiza. Así que, gracias a ello, podemos decir que ahí empezó todo, Ibiza. Muchos de vosotros nos estaréis oyendo por... Bueno, posiblemente los que estéis en Ibiza no nos estéis oyendo, pero bueno, envidia sana, envidia cochina sana que tengo. Bien, el 8 de agosto de 1949, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. Esta noticia ya no hace tanta gracia y es una cosa bastante más seria y, bueno, pues, os podéis imaginar el principio del fin. Y el 8 de agosto del 92, una buena noticia, España ganaba en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona, sus primeros Juegos Olímpicos en la modalidad de fútbol, al derrotar a Polonia por 3 a 2. Y en 2008, en Pekín, China, se inauguraba la 29 edición de los Juegos Olímpicos. Así que, como veis, el 8 de agosto fue un momento decisivo para grandes momentos de la historia. Ya me hubiera gustado a mí estar entre uno de los 30 ladrones que robó los 40 millones. Bueno, la verdad es que no sabemos si los pillaron o no, pero de momento se los llevaron. Ya veré otra FMI y iré a ver si los pillaron o no. En fin, venga, vamos con los contenidos de hoy que me estoy desparramando mucho. Cómo se nota que es agosto. En fin, hoy a las 10 y 10 de la mañana subimos la cuarta lección del curso de Krav Maga Cup Up de nivel 2. Que si la cosa va como está yendo y a la gente le está gustando bastante, posiblemente vayamos haciendo todos los niveles hasta el programa de Cinturón Negro de Krav Maga Cup Up. Así que, bueno, ya me diréis si os interesa o no os interesa o si os están gustando las lecciones. Bueno, pues, seguimos. Ya sabéis, Comunidad Dragón, más de 400 videotutoriales para que podáis aprender y practicar desde casa, desde el trabajo, la playa, el parque, desde donde queráis. Total, a menos de 0,1 céntimo por vídeo. Y ya hay más de 30 cursos. Estamos grabando ahora en agosto un montón de cursos más, preparando ya la nueva temporada de septiembre. Estamos dándole caña ya a las revistas. La revista nueva ya está en imprenta. En cuanto me llegue, os la mandaré ya para todos los miembros de la comunidad. Ya podéis reservarla, ya lo sabéis. Y si tenéis idea de que hagamos algún curso nuevo o algo, pues nos lo escribís al formulario de contacto en dragon.esbarra.contactar y nos lo comentáis y lo preparamos. Y ya sabéis que si os hace falta algo de material, lo podéis conseguir en la web también con 15% de descuento y gastos de envío gratis. ¿Y todo esto por cuánto? Pues por 10 euros al mes, sin trampa ni cartón, sin compromiso de permanencia. Te podrás borrar cuando quieras, apuntarte solo un mes o lo que quieras. Y ya sabes. Dicho todo esto, vamos con nuestro tema de hoy. Continuamos. Bien, si recordáis, en el programa de ayer, la última enseñanza de la que hablamos fue abandonar las cuatro manos. Que era aquello de que si veas que estabas llegando a un empate, tenías que cambiar inmediatamente el enfoque y hacer algo totalmente diferente. Para que no, o sea, conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo es bastante complicado. Bien, la enseñanza de hoy, la primera, se llama mover las sombras. Mover las sombras es algo que hacéis cuando no podéis discernir lo que está pensando el adversario. En la ciencia militar a gran escala, cuando no podéis discernir el estado del enemigo, fingís lanzar un ataque poderoso para ver cómo reacciona. Habiendo visto los métodos del enemigo, es fácil alcanzar la victoria aprovechándose de diferentes tácticas adaptadas especialmente a cada caso. También en las artes marciales individuales, cuando un adversario está blandiendo su sable detrás de él, o a un costado, y está a punto de golpear repentinamente, éste muestra su intención en su sable. Una vez que ha mostrado perceptiblemente sus intenciones, inmediatamente sentís la ventaja y sabéis cómo ganar con certeza. Si no estáis atentos, perderéis el ritmo. Esto debe ser examinado en profundidad. Bien, aquí lo que nos está diciendo al mover las sombras, se está refiriendo al concepto moderno que tenemos nosotros en combate de hacer una finta, de hacer un amago, de tratar de hacer un engaño al adversario, fingir que vamos a hacer un ataque para ver cómo reacciona. Y en base a ello, poder nosotros hacer una contrarreacción. Por ejemplo, si yo le lanzo un jab de izquierda, un puño directo con la mano de adelante a la cara, y veo que nuestro adversario sube los puños, sube la guardia para protegerse la cara, al subir los brazos nos estará descubriendo el estómago. Entonces, puedo hacer a la siguiente ronda, puedo hacerle el amago, puedo hacer que le voy a golpear otra vez para que el adversario vuelva a hacer esa reacción, y atacarle al estómago, ya sea con otro puñetazo con la derecha o con una patada, un rodillazo, ir a las piernas que también estarán descubiertas, etc. O sea, se trata de ver, anticipar qué es lo que va a hacer. Y ciertamente, cuando nuestro adversario se convierte en predecible para nosotros, ya tenemos la certeza de que ya le hemos ganado, porque vamos a poder golpearle, o derribarle, o inmovilizarle como nosotros queramos. La siguiente enseñanza se llama detener las sombras. Detener las sombras es algo que hacéis cuando son perceptibles las intenciones agresivas de los enemigos hacia vosotros. En la ciencia militar a gran escala, esto significa detener la acción del enemigo en el mismo momento de su impulso para actuar. Si demostráis poderosamente a los adversarios cómo controláis la ventaja, cambiarán de intención, inhibidos por esa fuerza. Vosotros también cambiáis de actitud hacia una mente vacía. A partir de ella tomáis la iniciativa y alcancéis la victoria. Igualmente, en las artes marciales individuales, utilizáis un ritmo de ventaja para detener la firme determinación de la motivación del adversario. Después, encontráis la ventaja para ganar en el momento de la pausa y tomáis la iniciativa. Esto debe tratarse en profundidad. Bien, aquí lo que se refiere a detener las sombras es que cuando nosotros hemos movido la sombra, por ejemplo, hemos hecho el ejercicio anterior, hemos movido la sombra y ya sabemos cómo nos va a atacar nuestro adversario. En el momento en el que vemos que nos va a atacar, nosotros hacemos el amago. Antes hacíamos el amago para ver cómo reaccionaba. Ahora, sabiendo cómo reacciona, en el momento en que nos va a atacar, nosotros hacemos el amago como si le fuéramos a contraatacar a la vez para automáticamente destruir su ataque y frenar su ataque. Lo que estamos frenando es su intención en su mente. A ver cómo os lo podría explicar. Yo estoy en guardia con la pierna derecha atrás y la izquierda adelante. Y, por ejemplo, levanto mi brazo derecho para dejar mi costado derecho libre para que me ataque ahí. O sea, yo ya le estoy tendiendo una trampa ya de por sí. Porque yo ya sé que cuando haga eso, él me va a atacar ahí. Pero en el momento en que me va a atacar ahí, yo le cambio de guardia o le hago un amago a algo que le voy a atacar y entonces esa patada automáticamente se le va a frenar a la mitad porque se va a dar cuenta que no va a funcionar. Y en ese microsegundo es el que nosotros utilizamos para contraatacarle tal como hemos pensado que deberíamos hacer. No sé si me he explicado bien, pero ya os digo, de lo que se trata es de cortar su ataque en el momento. Yo lo entiendo bastante bien, espero haberme explicado bien. Siguiente punto de hoy se llama contagio. Existe el contagio en todo. Incluso el sueño puede ser contagiado, lo mismo que el bostezo. Existe el contagio incluso de una época. En la ciencia militar a gran escala, cuando los adversarios están excitados y con toda evidencia tienen prisa por actuar, os comportáis como si estuvierais somnolientos, dando la apariencia de estar completamente relajados y tranquilos. Haced esto y los mismos adversarios se verán influidos por este estado de ánimo y perderán su entusiasmo. Cuando creáis que los adversarios se han visto contagiados por ese estado de ánimo, vaciáis vuestra propia mente y actuáis rápida y firmemente, obteniendo así la ventaja de la victoria. Igualmente, en las artes marciales individuales, es esencial estar relajado en cuerpo y espíritu. Darse cuenta del momento en el que el adversario se relaja y tomar inmediatamente la iniciativa para ganar. También existe algo llamado embriagar, que es similar al contagio. Un estado de ánimo embriagante es el aburrimiento. Otro es la inquietud. Otro es la pusilanimidad. Esto debe ser trabajado en profundidad. Bien, yo esto lo he hecho muchísimo, muchísimo en combate. Estoy peleando, estoy en guardia y de repente haces así como que te desinflas y miras que tu adversario haga lo mismo. En el momento en el que ves que él también se desinfla, sales y te lanzas directamente a por él a toda velocidad. Y en el 99% de los casos, por no decir en el 100% de los casos, he puntuado con este tipo de ataques. ¿Por qué? Porque os vuelvo a remitir a los gatos, que son los animales más relajados que hay en la naturaleza, que van siempre súper relajados y esa misma relajación les hace que sean explosivos, ¿no? Les hace que en el momento que pasa algo, pum, peguen un bote. Pues eso mismo es lo que nosotros hacemos. Nos relajamos, pam, para botar. Y cuando nosotros nos relajamos, contagiamos el relax a la otra persona y justo saltamos y en esa milésima de segundo a ese adversario no le da tiempo a reaccionar. Con lo cual ya habremos ganado por encima de él. Y el último punto que vamos a ver hoy es la perturbación. La perturbación sucede en cualquier clase de cosas. Una de las formas en las que sucede es a través del sentimiento de estar bajo una aguda presión. Otra es a través del sentimiento de una fuerza irracional. Y una tercera forma es a través del sentimiento de sorpresa ante lo inesperado. En la ciencia militar a gran escala es fundamental producir perturbación. Es esencial atacar resueltamente mientras sus mentes están perturbadas. Aprovechar esto para tomar la iniciativa y ganar. También en las artes marciales, individuales, al principio os mostráis relajados. Después arremetéis repentinamente y con fuerza cuando el espíritu del adversario se desequilibra. Es esencial que observéis lo que hace. No permitiéndole que se relaje ni un solo momento. Percibiendo la ventaja del instante y discerniendo inmediatamente en ese instante cómo vencer. Esto debe ser investigado diligentemente. Como podéis ver, la perturbación tiene mucho que ver con el estado anterior del contagio. Vamos a volver a leerlo. La perturbación sucede en cualquier clase de cosas. Una de las formas en que sucede es a través del sentimiento de estar bajo una aguda presión. Otra es a través del sentimiento de una fuerza irracional. Y una tercera forma es a través del sentimiento de sorpresa ante lo inesperado. Aquí este último punto es el que tiene que ver con el contagio. Lo que os hablaba, que estamos relajados. ¡Bum! Le atacamos con tal fuerza que no le da tiempo a reaccionar. Otra manera de que no le dé tiempo a reaccionar, como dice Musashi, es a través de tenerle bajo presión o de que el tío sienta que no nos puede, de una fuerza irracional. En el caso de la ciencia militar a gran escala es fundamental producir perturbación. Es esencial atacar resueltamente mientras sus mentes están perturbadas. Aprovechar esto para tomar la iniciativa y ganar. Es decir, primero hay que provocarles lo inesperado, ya sea mediante el relax o mediante todo lo contrario, mediante presión. Y en ese momento no parar nosotros, tomar la iniciativa para ganar. Como dice también en las artes marciales individuales, al principio os mostráis relajados, después os arremetéis repetidamente y con fuerza, cuando el espíritu de adversario se desequilibra. Es lo que os comentaba en lo del contagio. Es esencial que observéis lo que hace, no permitiéndole que se relaje en ni un solo momento, percibiendo la ventaja del instante y discerniendo inmediatamente en ese instante cómo vencer. Es decir, discerniendo inmediatamente en ese instante cómo vencer. Hay que pensar muy rápido. Yo, por ejemplo, lo que os comentaba, yo me relajo y ¡bum! le lanzo el golpe, pero ya sé qué golpe le voy a lanzar. Pero, ¿qué hay que hacer después de ese golpe? Eso ya tenéis que ser vosotros a través de vuestra propia experiencia. Y con esto vamos terminando nuestro programita de hoy. Ya sabéis que si os hace falta algo de material, pues qué mejor que pasaros por dragon.es y mirar a ver si lo tenemos. Y si no, pues no os lo pedís. Y a lo mejor os lo podemos hacer. E incluso os lo podemos hacer personalizado. Y ya sabéis que si sois miembros de la comunidad Dragon, tenéis este material con 15% de descuento y gastos de envío gratis. Y bueno, también recordaros que si queréis patrocinar el podcast, ya sabéis, hay patrocinios desde 50 euros al mes. Os ponéis en contacto con nosotros, nos mandamos unas revistitas a casa para que veáis cómo queda el patrocinio. Os mencionamos todos los días en el programa. Y si tenéis noticias de eventos o cositas así, pues por supuesto, con prioridad os las sacaremos en las secciones de noticias de la revista, por supuesto. Ya sabéis que puedes comprar la revista a través de la web, o suscribirte, o adquirir números atrasados, o unirte a la comunidad Dragon, donde la revista te llegará mensualmente gratis a tu casa. Y muchas cosas más. Ya sabéis, todas las plataformas desde las que nos puedes oír. iVox, iTunes, SoundCloud, Spreaker, YouTube, Stitcher, Iger Radio, Google, Podcast. Y desde hace una semanita, Spotify también. Y por supuesto, en Sport y el Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol. Ya sabes, danos una valoración de 5 estrellas, danos un like, comenta, comparte, y haz que nuestro mensaje llegue cada día a más gente. Ya sin más, ¡hasta mañana, guerreros! ¡Cámbaro! 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 Gracias por ver el video.